Hola, ¿cómo están Dreamers? ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a las fiestas para divertirse y olvidarse de todo por un rato? Pues nosotros somos los primeros que levantamos la mano cuando nos lo preguntan. Pero lo mejor de todo es ir a las fiestas y pasarla bien no solo con la gente que te rodea, sino también con las locuras que pueden suceder ahí. Hoy les hemos traído los momentos más embarazosos ocurridos en fiestas. Esperamos que se queden para verlo porque les prometemos que estará genial. Así que pónganse cómodos, dejen de una vez un mega like, aprovechen para suscribirse si no lo han hecho y ahora sí, comencemos. Lo impresionante y gracioso de este video no es que la abuelita aún pueda soplar. Lo mejor de esto que están viendo es la inspiración tan fuerte que tuvo la señora para apagar la vela que hasta los dientes se le salieron volando. Si eres el cumpleañero, procura hacer que todos los militados se alejen de ti para que no te apliquen la tradición de meterte la cara en el pastel. Esta mujer hizo todo lo posible para que no sucediera. Lo malo fue que no lo logró, pero lo bueno fue que hubo millones de carcajadas por esta gracia. En esta fiesta temática de Campanita y Peter Pan intentaron hacer un juego que dejó variado a uno de los invitados y acabó como borracho en el piso sin siquiera poderlo levantar. No sabemos si esta chica estaba pasada de tragos o lo hizo a propósito para hacer caer al hombre. Lo que no pensó es que iban a terminar tan mal en el suelo y que todo iba a ser grabado. En la fiesta de una boda, estos tres invitados sacaron la cara por todos y se disfrutaron tanto de la celebración como si no hubiera un mañana, que hasta hicieron reír a las otras personas que estaban ahí. Bueno Dreamers, aquí damos por finalizado el video de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros y se la hayan disfrutado al máximo. Interactúen con nosotros en los comentarios para saber si han presenciado alguno de los momentos embarazosos en las fiestas o si ustedes han sido los protagonistas de estos momentos. Suscríbanse al canal y dejen su mega like y prendan la campanita de las notificaciones porque ya saben que estamos bastante activos aquí en Dreaming TV. Cuídense mucho Dreamers y nos vemos más pronto de lo que esperan. Besitos y bendiciones para todos. Bye. ¡Suscríbete al canal!